¡Suscríbete al canal! 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 ¡YOLO! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí voy contigo Me atacó No puede ser posible Goku nunca lo han atacado Siempre a Goku a veces lo golpean Y se está más fuerte Lo convertí en Super Saiyan Freezer Prepárate Porque va a llegar Tu hora de morir Ok vamos a buscar Espero que no me tope Ok Vamos a topar a Freezer Ahí está enfrente Pero no me lo voy a topar Estos no son los hombres de Freezer Así que el hombre de Freezer es este Ese es el hombre de Freezer Dice hombres de Freezer No dice Esas cosas verdes No Dice hombres de Freezer Ah neta Todo se llama No mames En serio Ahí está No me hizo enojar Me pegó Me pegó Por eso murió Por eso murió el vato Tenía que morir Ok Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Otro hombre de Freezer Antes de ir con Freezer Creo que son todos A ver Vamos a ver Lo vas a ser derrotado Ya me gusta salir ¿Qué dice? ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué dice? ¡Hala! ¡Ali shit! ¡Ali shit! ¡Ah, fuck! ¡Ah, no hay pedra! ¡Ahí está de volada! ¡Vamos! Este güey me hizo enojar ¡Me pegó! ¡No se lo perdonaré! ¡Bye! Murió Dice los hombres de Freezer Yo creo que ya maté a todos, ¿no? A ver ¡Vete, chico! No para irnos ya A ver ¡Neta! ¿Ya fueron todos? ¿Neta? ¿En serio? ¿En serio ya derroté a todos los de Freezer? Porque me dice No, es que todo esto falta ¡Neta! ¿Ese no es hombre de Freezer o sí será? ¡Pinche juego técnica! ¡No es dañoso! ¡Neta! ¡No es dañoso! ¡Tu tun, tu tun, tu tun! ¡A ver! ¡Ah! ¡No te lo vergas! ¡No! ¡A ver, vamos ya! ¡A la shit! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ese el chile ya! ¡Misión superada! Entonces, eres Frieza, ¿eh? Te veas un poco lento de lo que me imaginé Hmm, pensaba que estaba terminado aquí No seian va a escapar mientras bajo mi dedo Pero deberías haber escapar Y deshidratado como el cagado que eres Puedes ¡Eso es un monstruo! ¿Qué? ¿Pones salto otro? ¡Ah, neta! ¿Me esquivó todos los golpes? ¡Neta! Cargó bien rápido Pues es que le puse la personalidad ¡Ah, huevo! ¡Mira, ah, huevo! ¡Muere! ¡Neta! ¡Ah, qué puñal! Me agarró ¡Ah, bien! ¡Muere, Frieza! ¡Ah, me la esquivó! ¡Muere, Frieza! ¡Muere, Frieza! ¡Ahí está el pinche Kaioken en la verga! ¡Ah, papá! ¡Muere, Frieza! ¡Muere, Frieza! ¡Muere! ¡Qué feliz! ¡Ah, neta! ¿Me va a matar? No, no lo voy a dejar No lo voy a dejar ¡Muere! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Ay, ven! Así es, lo vencí ¡Lo vencí! Lo tuve que vencer Típico, Krillin El planeta Namek tomó mucho daño Pero, al menos el Guru y los otros que murieron pueden estar en paz ¿Eh? ¿Cómo sabías el Guru? ¿Eh? 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 ¡Es Frieza! ¿Eh? A la madre Has sido peligroso Por poco me matas? ¡Salí de aquí! ¡Salí de aquí de todos! Dices nosotros! ¡Se dé prisa! ¡Quítalos de en medio! ¡O es que queréis morir todos juntos! Dice, ¿tú crees que voy a considerarlo? No voy a dejar escapar de esas cucarachas Puede que esté herido Puede que esté herido Puede que esté herido Pero puedo ocuparme de todos los otros ¡No, Krillin! Y murió Pero es un regarde Porque ahora se escucha No hay un espectáculo Sergún Pero vos no te cierres No te decides No te desocupunto No te desocupunto No te desocupo No te desocupunto YABAT YABAT ESCALAK Gohan, coge a Piccolo, vuelve a la tierra inmediatamente, ah, 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 salí de aquí mientras todavía puede controlarme, ¿cómo? ¿Qué es este cambio? Si solo seguimos no deberían poder transformarse en monos gigantes, ¿qué es esto? No, se deprisa Gohan, no te preocupes por mí, volveré a la tierra más tarde, pero, pero ¿cómo? No, no pienses en eso, es que quieres causarme problemas, gracias papá, te esperaré para verte feliz otra vez, te esperaré, ah, ¿y el Piccolo se levantó? ¿Qué pedo? ¡Ahí está todo el pinche cuerpo, se me puso bien pinche piel de chinita! Mira el Super Kamehameha, a ver qué tal Super Kamehameha, eh, ¿dónde está? Ah, a la madre Muere Ah, neta me agarró Neta Ah, wey, esta era la puerta de Freezer, ¿no? De Freezer, de Cell, ¿no? No, 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 no ¡Nadia! Ah, sí, le di Anda buscando el vato Mare No, Freezer, ya moriste Ya te conviertes en más perfecto Neta, ah, me agarró Vamos Muere Murió Bye, Freezer 26,000 Falta mucho Voy a juntar más para comprarle más cosas a Goku Y más a otro Tú Como te deseas Pero no puedo Puedo sobrevivir incluso en el void de espacio ¿Puedo decirlo? No creo que así He 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 ¿No destruiré este planeta? Ah, lo he tomado En 5 minutos habrá una explosión que irá a la planeta Nemeck en oblivión 5 minutos debería ser más de suficiente Es la otra vez No una vez hay una oportunidad de volver a ver el mejor que es el universo. Es la corriente. Como Freezer, todo lo que he tenido. ¡Y ven! No que supuestamente le he hecho un pinche walker en medio de la tierra el pinche Freezer. En los juegos ya están bien. ¿Esto? ¡Neta! ¡Ah! Me agarró ¡Hala madre! Eso se va a poner emocionante ¡Neta! Me agarró otra vez Estos juegos son buenos, papá Estos son los buenos que hay que disfrutar ¿Qué te parece que te salga antes de morir? ¡Excelente! ¡Esto es increíblemente fuerte, Super Saiyan! ¡Lo más fuerte en el universo! ¡Presisto! ¿Esto es lo que tienes? ¡Neta! ¡Ay, güey! ¡No lo que tienes, Freezer! ¡Yo todavía tengo más! ¡Vamos! Esta me la acabé La pelea épica La pelea épica ¿Meta me la esquivo? ¿Meta me la esquivo? ¿Meta me la esquivo? ¿Meta me la esquivo? ¡Suscríbete al canal! la cara ay wey, se me dio ¡Ahhh! No le di No le di poquita No le di mucho Ahí te va otra vez Bye Bye Qué interesante pelea Qué buena pelea Qué buena pelea Qué buena pelea estuvimos Con Freezer Misión superada Ven a Freezer Me tardé un chorro Pero estuvo buenísimo His anger exploding With the death of his friend Krillin Goku awoke to the power of the Super Saiyan And with his overwhelming strength Defeated Freezer Feared as the supreme ruler of the cosmos Shortly after however Goku was caught in the destruction Of planet Namek And was never seen again No Goku No 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 sé que eran gente ¿Cuál fue esa? Ok No vamos a hacer Todas acá Qué bonita campaña Bueno gente Hasta aquí vamos a dejar Esta bonita campaña Nos vemos Gente Esperamos que les haya gustado Esta bonita campaña Todavía seguimos Todavía seguimos De hecho Todavía seguimos Si les faltan dos Faltan dos Bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este video Gameplay Nos vemos en la próxima gente Recuerden Dejar una manita arriba Dejar un comentario Y compartir con sus amigos Y si no tienen amigos Son antisociales Así que nos vemos A la próxima gente Nos vemos en la próxima Bye gente Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.